Este evento está básicamente pensado en mostrarlo a nuestros clientes, futuros clientes, los autos sedán, que nos estarían permitiendo adelantarnos un poco al verano en función de espacio para la familia, para dejar cómodo en este caso, y capacidad de baúl, para obviamente cuando salimos de vacaciones todos necesitamos un baúl grandote. Así que, bueno, la idea es esa, es mostrar las versiones en sedán que tenemos, y también invitarle a la gente que escuche pequeños consejos ruteros para estos viajes de vacaciones, una charlita de mantenimiento preventivo, y otros tips de viaje para que ante cualquier pequeña eventualidad que puedan surgir en el camino, la puedan afrontar sin ningún problema. Así que... ¿Cuáles son los coches que cumplen estas condiciones? ¿Qué cumplen estas condiciones? Los sedán que tenemos hoy en el line-up nuestro es Etios, que viene en sus tres versiones, el otro versión X, XLS y XLS automático, versión sedán obviamente, y Aries también, en sus versiones sedán, Corolla por supuesto, y hay algún otro auto sedán que tenemos, pero que son más especiales, son de industria japonesa, son algunos pedidos comerciales como Camry y Lexus, pero que hoy está orientado a estas tres versiones, Etios, Corolla y Yaris. A modo de balance, en el año, ¿cómo ha venido el desarrollo de los proyectos y los ventajos? Mirá, para nosotros fue un año de mucho posicionamiento en el mercado, si bien el mercado tuvo una fuerte caída con respecto al mercado del año pasado, Toyota afianzó su posición, más creció en el ranking de venta. El Misiones hoy, Toyota Misiones, está primero en el ranking de venta con una participación del mercado del 18%, así que si bien el mercado cayó, los volúmenes se achicaron, la marca con sus productos de calidad se pudo imponer fuertemente en Misiones. ¿Algo más para agregar con respecto del híbrido? Bueno, el híbrido yo creo que hoy por hoy es la tecnología más conveniente. ¿Por qué más conveniente? Porque el híbrido obviamente se recarga solo, es automática la recarga eléctrica del auto, y los autos eléctricos necesitan infraestructura para cargar que no está desarrollada en la Argentina. Así que hoy por hoy, en lo que hace a consumo de combustible y cuidado del medio ambiente, el híbrido es lejos la mejor opción para nuestros clientes, y para el medio ambiente también.